Y luego de tres rondas de votación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue nombrada como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, con lo que se convierte en la primera mujer en asumir estos cargos. En su primer mensaje, reconoció la determinación del Pleno de la Suprema Corte a favor de la equidad de género y aseguró que va a trabajar por una sociedad más igualitaria y sin violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué es relevante que una mujer llegue a la presidencia de la Suprema Corte? ¿Qué cambia para la sociedad? Acompáñanos a conversar todos los detalles de este importante nombramiento con la doctora Leticia Bonifaz, experta en igualdad de género y derechos humanos. En el análisis, Corjina Gagiola. Doctora, como siempre, un gusto poder platicar contigo, poder saludarte. Bienvenida. Gracias, Lupita. Yo encantada de estar aquí contigo también. Oye, como lo decíamos en la introducción, ¿por qué es tan importante que una mujer haya llegado por primera vez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país? Imagínate, después de 199 años, no es poca cosa. La primera ministra a la Corte llegó en el 61 y ahorita la primera presidenta. Yo estoy muy contenta porque Norma Piña es una persona que se ha hecho en el Poder Judicial. Viene de dentro, conoce el Poder Judicial y hay muchas expectativas. Yo creo que su nombramiento fue muy bien recibido y creo que esperamos cosas buenas de ahí. Decía ella en su primer discurso, me siento arropada, me siento acuerpada por otras mujeres. ¿Por qué ha sido difícil llegar a este punto? Tú sabes que se han tenido que romper muchos techos de cristal. Así es. Yo creo que vale la pena recordar que Norma, como yo, somos de una generación que pensaba que ya todo estaba resuelto. Al menos lo pensaba yo. ¿Por qué? Porque decías, las que lucharon atrás ya nos dejaron un mundo igualitario. Ya había pasado el 75 del Año Internacional de la Mujer, ya estábamos muchas mujeres en la Facultad de Derecho. Y de pronto ves una traba, otra traba, un obstáculo y el famoso techo de cristal de que hay algo invisible que no te deja seguir creciendo y que lo tienes que romper. Norma lo rompió esta vez de manera, ella dice, que acompañada. Y sí, está arropada por yo creo que todo el movimiento feminista de México y está muy acompañada por las mujeres universitarias y que la conocemos. Veía un tuit que me llamó mucho la atención de lo que escribes, de las primeras mujeres que llegaron a la Suprema Corte y que hubo un comentario por ahí. Ahora será la Suprema Corte, pero corte y confección. Así es. Para que nos demos una idea de la mentalidad y el camino tan arduo que se ha tenido que caminar. Sí, doña María Cristina Salmorán, que fue la primera ministra, ella contaba esa historia de que encontró esos comentarios que ahora la Suprema Corte es de corte y confección. Cuando escuché por primera vez esto del techo de cristal, fíjate que no, como que a muchas mujeres nos cayó el 20 porque no sabíamos cómo expresar que había estas barreras invisibles. Lo escuché con Hillary Clinton cuando ella quería romper estos famosos techos de cristal y decía, bueno, ya lo hemos estrellado. Lo hemos estrellado, Leticia, pero ya lo rompimos. ¿Qué falta por hacer? ¿Cómo ves tú esto? Yo digo que el techo de cristal sí es invisible porque muchas veces te dicen, están compitiendo igual. Se abrió una convocatoria para juezas y jueces y bueno, quedaron más hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué quedaron más hombres? Estructuralmente se puede ver que tenemos menos tiempo para preparar cosas si las responsabilidades del cuidado están en las mujeres, si las responsabilidades de la casa están en las mujeres, si el hombre puede llegar y decir, nadie me moleste, me voy a poner a estudiar y la mujer no. Entonces te dicen, están en iguales condiciones. No es cierto. ¿Qué es la diferencia? Y la diferencia fundamentalmente va a ser la doble responsabilidad por la casa. En la universidad es mucho más parejo y ya en el trabajo esto empieza a ser diferente. Y el techo de cristal se va rompiendo en cada uno de los carriles, no es que se rompa para todos de una vez. ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué cambia para la sociedad? La perspectiva de género es muy importante. Y aquí sí quiero aclarar, Lupita, que mujer biológica no te garantiza perspectiva de género. O sea, no solo basta que seas mujer, sino una mujer con conciencia y perspectiva de género, porque de otra manera no vas a estar atenta a esta discriminación que es producto de un modelo patriarcal arraigado y de siglos y que no lo vas a romper de un día para otro. Estamos en proceso y son muchos años los que faltan. Entonces cuando tienes conciencia de que esto es así, entonces es probable que tus políticas vayan orientadas a resolver estas cuestiones y porque además en el ámbito judicial juzgar con perspectiva de género se volvió obligación para México después de la sentencia de Campo al Godonero de la Corte Interamericana. Cuando decimos juzgar con perspectiva de género, ¿quiere decir que se dan más beneficios a las mujeres que a los hombres al momento de juzgar? ¿O cómo le explicamos a la sociedad esto? No, no son más beneficios, pero sí. Lo que se pensaba que la justicia es ciega y que hay un velo, no. Se quita un pedazo del velo y ve si hay condiciones estructurales de desigualdad que están poniendo a la mujer en una situación de desventaja o al hombre en ocasiones. ¿Por qué? Porque son los estereotipos. La mujer que recibe y el hombre que provee. Por ejemplo, había mucha discriminación para los viudos, porque dejan de proveer y pierden su valor social. Ahora ya no. O el hecho de que no tenían los hombres derecho a pedir guarderías. La Corte lo corrigió y dice también los hombres pueden. El techo de cristal lo rompemos las mujeres porque somos las que hemos estado en discriminación, pero la perspectiva de género puede beneficiar a mujeres o a hombres. ¿Eso significa que lo que buscamos en realidad es la igualdad? Así es. Así de simple. Buscamos la igualdad porque no va a haber justicia si una sociedad es desigual. Las condiciones de igualdad son clave para una sociedad democrática. ¿Cómo puedes hablar de democracia si la mitad de la población o la mitad y un poquito más está excluida? Está excluida de las decisiones, está excluida de las políticas públicas, la soslayan para muchos efectos. Y muchas mujeres hoy en el Parlamento ya si llegan a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, orientan políticas públicas que pueden estar dirigidas específicamente en aquellos puntos donde las mujeres tuvimos desventaja eterna. Ahora, los derechos humanos, que es uno de los puntos que la ministra en su planteamiento de trabajo propone centrarse precisamente en el tema de los derechos humanos. ¿Esto por qué es tan importante? ¿Por qué tendríamos que ponerle atención? Porque yo creo que ya son varias administraciones en la Corte donde el tema de los derechos humanos está en el centro. Y qué bueno que la ministra Piña lo retoma. Porque hoy ya no se puede hacer un juicio totalmente literal donde estás considerando cuestiones formales. Si en el fondo tienes que ver cuál es la ley más favorable, que le llamamos el principio por persona, o tienes que estar viendo el interés superior del niño, o tienes que estar viendo la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque el desarrollo que hemos tenido desde 2011 en México con los derechos humanos, te marcó un cambio de cómo ves el derecho y qué perspectivas tienes que tener ahora, ya con una visión que necesariamente tiene como punto de partida los derechos humanos. Recuperar la confianza de la sociedad es otro de los puntos de los que se ha hablado, Leticia. ¿Cómo se le hace? Es pasito a pasito y qué bueno que las discusiones de la Corte son públicas. No siempre se entienden porque el lenguaje técnico luego es difícil, pero ahí también hay una gran función en comunicación social, en el canal judicial, de cómo se replican. Y como siempre, un gusto enorme poder platicar contigo. Muchas gracias, Leticia. Gracias, Lupita. Y nosotros nos vamos a las redes sociales. Jorgina, y bueno, pues seguimos hablando de los techos de cristal y del largo camino que hemos tenido que recorrer las mujeres, precisamente para romperlos. Se hablaba primero de estrellarlos, ahora de romperlos, después se habló del piso, de si le subíamos al piso. Sí, exacto. Bueno, una de las principales cuestiones que yo he estado viendo es que este vocabulario es difícil, incluso es difícil de entender, es complicado, y eso hace todavía más difícil que las mujeres estemos entendiendo qué quiere decir un techo de cristal, etcétera, y que los hombres participen de lo que queremos hacer, conseguir, por lo que hemos estado luchando. Yo creo que no solamente es llegar al techo de cristal, estas barreras están continuamente a lo largo de nuestra vida, en diferentes momentos de la vida de las mujeres, pues son unas más difíciles o unas más complicadas, sobre todo, por ejemplo, cuando tienes hijos, durante el embarazo. Ahora, el techo de cristal, le decía la ministra, se rompe, pero me siento acuerpada por otras mujeres, es decir, no llega sola en este camino, ¿no? Ella reconoce todo lo que se ha hecho, pero también el trabajo de hombres y mujeres dentro de la Suprema Corte, que es parte también de lo que mencionas. Mira, yo creo que todas las mujeres, bueno, tú lo sabes, Lupita, siempre otra mujer nos ayuda, ¿no? Te ayuda tu mamá, o te ayuda tu hermana, o te ayudan tus propias hijas, ¿no? Siempre estamos alrededor de mujeres que nos ayudan con algo que tenemos que hacer, sobre todo con el cuidado de nuestros hijos. Y entonces, claro que está acuerpada la ministra, ¿no? Y en términos profesionales, fuera del término de nuestras casas, del hogar, pues también profesionalmente, una mujer, cuando logra romper el techo de cristal, es porque ha venido acompañada, porque le han ayudado otras mujeres, ¿no? Decías que a veces no se entienden estos términos de los techos de cristal, subir los pisos, pero las mujeres se enfrentan día a día a estas situaciones, ¿no? Como nos platicaba la doctora Leticia Bonifaz, llegas y no es lo... o sea, es la misma oportunidad, pero quien se queda no es la mujer. Es la misma oportunidad, pero quien gana es el hombre. Y esto, evidentemente, pues tiene que cambiar. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de desigualdad, ¿no? O cuando no hay equidad, ¿no? Entre hombres y mujeres, además de todas esas barreras que tienes en tu vida privada, digamos, pues no están reconocidas o contempladas dentro de lo que debería ser la perspectiva de género, que también es un término complicado. ¿Qué es eso? Pues es ver que la mujer tiene otra realidad y que la ley debería de adecuarse a la realidad de las mujeres, una realidad que los hombres no viven. Nosotros no somos desiguales biológicamente, sino es un tema cultural, ¿no? Cuando vamos rompiendo estas barreras, cuando eres adolescente, te enfrentas, pues así vas a poder ingresar a la escuela, si hay más lugares para hombres, si por fin llegas y te dan una beca o si no te la dan porque vas a dejar el trabajo por si te embarazas o si estás embarazada, entonces no te dan el trabajo y así, vas creciendo en la vida y siempre cada vez hay más o diferentes tipos de barrera. El acoso sexual, por ejemplo, ¿no? Que ahora es, siempre existe, pero es poco, se habla poco de él. Ahora se señala, ¿no? Antes no se señalaba, antes era un tema silencioso totalmente que las mujeres hacían de manera o enfrentaban de manera aislada, por ejemplo. Y que se sigue enfrentando con una impunidad brutal. Y esa es otra de las barreras, ¿no? A la que yo creo que los hombres no se enfrentan o por lo menos no en el mismo porcentaje, ¿no? ¿Crees que vamos por buen camino? ¿Crees que hemos hecho las cosas a lo mejor de manera lenta, pero que vamos en el camino correcto? Yo creo que sí vamos, por supuesto, en el camino correcto. No sé si de manera lenta, romper estas estructuras es muy difícil, pero sin duda vamos en el camino correcto. Y yo creo que cada vez hay más mujeres que están dispuestas, como se dice ahora en estos días, erronamente también, dispuestas a tenerlo todo, ¿no? Que no debería de ser, sino es que tener una vida profesional y ocuparte de tu vida personal siempre en la igualdad de la realidad con los hombres. Muy bien, pues muchas gracias como siempre, Jorgina. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien.